Gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y como todos los miércoles ya se encuentra con nosotros la doctora Paula Andrea. Cada vez estamos más cerca de Semana Santa, esas vacaciones de verano que tanto esperamos y nosotros debemos de tomar ciertas precauciones para saber cuáles son esas medidas, qué productos, qué alimentos ingerir en esta época de verano. Bueno, aquí está la doctora que nos va a dar la bienvenida a la doctora porque nos encanta mucho este segmento saber vivir y qué bueno poder aprovechar este tiempo de verano y teniendo en nuestro país una variedad de frutas que podamos conocer a través de sus consejos, de todo su conocimiento y experiencia también las frutas que podemos recomendarnos y todos los beneficios que podemos obtener también al consumo, al consumir frutas. Bienvenida doctora, qué gusto recibirla aquí en la revista de Sol a Sol. Gracias chicas y seguimos en nuestra jornada intensa de verano y pues básicamente la idea es compartir un poco con los televidentes como decían ustedes, compartir un poco sobre qué pasa con las frutas, cómo podemos aprovecharlas y sacarles el mejor, como más el jugo en esta época creo yo. Y recordemos televidentes que ahorita en el verano hay dos cosas que tenemos que priorizar y una es la hidratación, yo no sé ustedes pero yo he andado con el calor, el sofoco, definitivamente ya sentís que te da muchísima más sed, entonces recordar a todos hemos venido hablando de la necesidad de la hidratación. Y recordemos siempre que como parte de las estrategias que tenemos para hidratarnos es ser un tanto exagerados en esta época en el consumo de vegetales y frutas, o sea siempre aquí en Saber Vivir como ustedes saben promovemos el consumo de comida saludable, pero en esta época los vegetales, las frutas y el agua toman como un papel protagónico y realmente es una estrategia que podemos implementar para sentirnos más frescos, sentirnos más livianos, pero igualmente para darle a nuestro cuerpo ciertos nutrientes que tiene tanto el agua como las vitaminas, minerales que están en las frutas y que en esta época del verano donde nos estamos achicharrando pues van a ser definitivamente muy útiles. Y muchas veces nos vamos a la playa y se nos olvida realmente venir y tomar en cuenta la importancia que pueden tener las frutas para podernos hidratar e hidratar pues también a toda la familia, el poder venir y no solo tener en mente las frutas como usted lo decía, sino también los vegetales como una fuente de hidratación. Definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta que para hidratarnos ya creo que ya nuestros televidentes que nos han seguido por tantos años en Saber Vivir saben que el agua sigue siendo el hidratante por excelencia, en esta época hay que intensificar el consumo de agua, salgamos con un termo, salgamos con una botella, hagamos esa rutina de estar bien hidratados, no lleguemos al punto de sentir sed, recordemos que cuando nuestro cuerpo, cuando ya nosotros tenemos sed, nosotros ya llevamos un periodo mínimo de media hora en que nuestro cuerpo está con la luz roja diciendo necesito ya agua, estoy deshidratado. Deshidratado, entonces, claro, entonces nosotros necesitamos, cuando ya tenemos sed, ya eso es una señal de que nos estamos quedando cortos de agua y por eso tenemos que vigilar el consumo de agua. Muchas personas pueden decir, ala, pero es que yo soy malísimo para tomar agua, porque es que realmente el agua, como se dice, a veces hay personas que dicen, no, es que me ya con el segundo vaso estoy empachado, empachado, pero realmente si nosotros comenzamos en esta época a preocuparnos un poco, por ejemplo, por tomar agua antes de cada tiempo de comida, por acompañar nuestras comidas con agua, porque de pronto yo puedo salir de mi casa con dos botellitas en la mañana, al mediodía las relleno y en la tarde me tomo otras dos botellitas, ya más o menos todo esto poco a poco va sumando la cantidad de líquido que tenemos que consumir. Y el agua, doctora, ¿se puede saborizar? En el caso de las personas que dicen, no tolero el sabor o qué sé yo del agua, ¿lo pueden saborizar? Creo que en algún momento nosotros estuvimos hablando con Valeria hace un par de semanas sobre el saborizar el agua, entonces al agua nosotros podemos ponerle rodajas de limón, rodajas de naranja, rajitas de canela, jengibre, hierbabuena, culantro, pepino y si ustedes dejan, por ejemplo, estas botellitas con todas este montón de cositas, de especies, de frutas, de vegetales en la refrigeradora, al otro día amanece el agua con sabor a, con sabor a algo. Y realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que estas aguas tienen la ventaja de ser muy refrescantes, tienen un sabor diferente, pero no aportan calorías, porque también a veces cometemos el error de hidratarnos con jugos enlatados, con bebidas gasificadas, con jugos sintéticos o también nos vamos al exceso de tomar un montón de bebidas que así les echemos edulcorante artificial, recordemos que los excesos de nada son buenos, entonces tampoco podemos volvernos de que solamente como no tomo agua, entonces solamente voy a tomar frescos o bebidas que nos pueden aportar o exceso de azúcar o exceso de químicos o exceso de sustancias que definitivamente entre el agua sea más, 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 más simple, más sencilla, pues es muchísimo mejor y nos ayuda muchísimo con la hidratación. De 8 a 12 vasos de agua, recordemos que también si estamos un día en la playa con un gran calorazo o estamos expuestos a mucha sudoración, pues un buen parámetro es ver cómo estamos orinando, qué tan frecuente está siendo nuestra ida al baño y qué tan oscura o qué tan clara es la característica de la orina, porque muchas veces hay personas que dicen, no, yo con tal de no ir al baño no me tomo ni una gota de agua, pero recordemos que nuestra piel, nuestros riñones, las mujeres embarazadas, ojo en esta época, recordemos que una de las formas de prevenir las infecciones urinarias que son tan frecuentes en esta condición de la mujer que es el embarazo, es tener una micción frecuente y orinar de forma frecuente, entonces yo les hago un llamado a consumir suficiente cantidad de agua, ir al baño con frecuencia y siempre observar que las características de la orina sea una orina clara, una orina no amarilla, concentrada, sino que sea mucho más clara y por otra parte recordar que tanto los vegetales como las frutas son una fuente hídrica súper importante, además que son súper refrescantes, ahorita yo me imagino que muchas personas que están planeando sus paseos familiares al mar, metan dentro de su menú, dentro de su lista, llevar frutas que no se les dañen, naranjas, mandarinas, recordemos que esta es nuestra super época del mango y jocote, como digo yo, o no los comemos ahorita o no los comemos y no hasta el otro año, entonces. Ya la Valeria, ya inició. Ay, yo tengo una tarea ardua todos los días, mire, hasta el domingo fui a visitar a una amiga, me comí cinco mangos, cinco, riquísimo, si es con jocote me puedo comer hasta dos, 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 dos. Tengo la capacidad, es que, es lo que ella dice, si no me los como ahorita, no me los como el resto del año, yo le quería hacer una pregunta, si ya hablábamos detrás de cámaras, de que hay una edad, una hora donde ya no puedes comer frutas tan dulces ni nada de eso, ese comentario. Vamos a hacer dos comentarios aquí, a mí me encanta porque la Valeria es como súper emocionada en que hay ciertas cosas que ella disfruta y ella acaba de hacer un comentario importante, o sea, tenemos mango, tenemos jocote, recordemos que el mango es una fuente importante de vitamina C, es un alimento antiinflamatorio, las personas que tienen problemas de estreñimiento y dificultad para limpiar su intestino pueden aprovechar el mango y disfrutar este beneficio. Tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí en Saber Vivir hablamos de generalidades, pero cada persona es un universo fisiológico particular. Si yo, por ejemplo, tengo diabetes o problema de colesterol, no puedo cometer un tanto la exageración de Valeria de sentarme con seis mangos y comérmelos de una sentada, recordemos que las frutas tienen dulce, entonces si yo tengo una condición que me impide comer exceso de frutas, entonces no me puedo comer tanta cantidad de mango así estemos en la época. Compramos los seis mangos, pero me como uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves y me los como de manera espaciada porque hay condiciones de salud donde la exageración no se puede dar, sobre todo en las personas que tienen problemas de azúcar, en personas con prediabetes, así consumamos frutas. Las frutas son fuente de fibra, son fuente de antioxidantes, son fuente de vitaminas, son fuente de agua, pero también aportan mucha fruta. Para contestar la pregunta de Valeria, obviamente teniendo en cuenta que las frutas son dulce, el consumo tiene que ser moderado porque son muy sanas, pero ellas tienen calorías. Dos, ellas generan que nuestro cuerpo produzca insulina y eventualmente puede facilitar la acumulación de grasa, entonces por eso la moderación también tiene que existir cuando consumimos frutas. Después de cierta edad yo les decía que hay cambios a nivel metabólico y el metabolismo se vuelve más lento, o hay condiciones de que si yo quiero bajar un poco de peso, personalmente no recomiendo el consumo de frutas después del mediodía. ¿Qué hora de la tarde y la noche preferiblemente? Básicamente ¿por qué? Porque si la fruta es un carbohidrato y es dulce y yo tengo unas libritas de más, pues no me puedo sentar con una sandía a las 10 de la noche que es pura azúcar, porque si la fruta es fuente de energía y yo ya me voy a dormir, ¿cómo la voy a quemar? Al no quemarla, ese exceso se me va a acumular como grasa, entonces las frutas podemos consumir dos a tres porciones al día, las podemos tener como acompañantes del desayuno, eventualmente para quitarme el antojo de algo dulce como postre, pero también puede ser una excelente merienda, así que yo les invito a que en esta época donde vamos de playa, donde vamos a salir a reuniones familiares, aprovechemos y tengamos una bandeja con frutas, llevémonos frutas para disfrutar en familia, obviamente todas estas frutas, por ejemplo, tienen mucha vitamina C, hay que lavarse muy bien las manos y el área de la boca y de la cara que pudo haber entrado en contacto con la fruta, porque con el sol se genera una manchita en la piel oscura que se nos va a demorar 4 o 5 meses en quitar, tener en cuenta que ahorita tenemos también, ya está saliendo la mandarina, pero es una excelente fuente de vitamina C, el jocote, increíble conocer propiedades del jocote a nivel de ayudar con la parte intestinal, pero también saber que eventualmente el jocote cocido, el agua de jocote cocido nos puede servir para mejorar el estado de nuestro sistema inmunológico y para controlar los estados febriles, disfrutemos el marañón, que el marañón a muchas personas le gustan, a pesar de que el olor es un poco fuerte, pero pues lo encontramos en el curvasá también y el marañón sí tiene la ventaja de su semillita, que tiene muchas propiedades nutricionales, aceites esenciales y grasas saludables. Ese es para cicatrizar. Y también el marañón, su pulpa se puede hacer un extracto o lo utilizan para colocar sobre heridas y cicatrizar, entonces vemos que las frutas de la temporada nos dan un aporte increíble, no nos olvidemos de la sandía, la sandía es una fruta bastante particular, donde el 90% de su composición es agua, pero tiene un antioxidante que es el mismo que le da el color rojo a las fresas y a la sandía, a veces nos dicen y encontramos en páginas y en internet, coma fresas, tiene unos antioxidantes riquísimos, sí, pero aquí realmente las fresas ni son las más típicas y cuando las vemos están carísimas, pero tenemos sandía y la sandía tiene una cantidad de licopenos, que son unos antioxidantes que nos ayudan a proteger la piel, pero también nos ayudan a que nuestro cuerpo pueda eliminar toxinas, entonces vemos como en nuestros mercados ahorita tenemos a la disposición grandes cantidades de frutas que podemos disfrutar de forma saludable y obtener todos sus beneficios para hidratarnos en esta época y obviamente para disfrutar del verano de forma sana. Y así es, disfrutar viviendo sano y pues comprendiendo y tomando conciencia de todas las propiedades y los beneficios que nos garantizan pues tanto las frutas, los vegetales y no perdiendo pues digamos de vista también nuestro vasito de agua que tenemos. Sí, doctora ya para ir finalizando pues hay que tomar las recomendaciones bastante líquidos, si no le gusta beber tanta agua pues ahí combina con un limoncito, con una naranjita, todo que sea natural, atenderlas, acatarlas, porque ya viene esta semana fuerte donde todo el mundo se olvida de las cosas saludables, pero en realidad debemos de cumplir. Agradeciéndole que nos haya acompañado, quisiera ver si la próxima semana hablamos y bastante, o sea como la gente va al mar, consumir bastante mariposa, ¿está de eso fue la salud? Como ustedes se han podido dar cuenta Valeria y yo, tenemos una conexión increíble, los dos, los programas de las dos próximas semanas. Ayer comiste langosta, y es que no me gusta la langosta, pero sí me gusta el camarón. Bueno, pero vamos a hablar un poquito y vamos a aprovechar esta época para destacar un poco los beneficios nutricionales de los frutos del mar, pero también les vamos a compartir a nuestros televidentes, no se pueden perder el programa de Semana Santa que va a estar súper chévere, los errores que no debemos de cometer cuando vamos a la playa, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque... Yo creo que todos los errores los cumplo yo. No, pero fíjate que hay cosas básicas que a veces desconocemos en la parte de lo que es higiene alimentaria y de lo que es ciertas precauciones, porque creo que no es una buena época para tener una emergencia o para pasarla mal durante la ida al mar, así que... Definitivamente. Que no se pierdan nuestros consejos que van a estar estas dos próximas semanas súper interesantes, y que la idea es que ustedes en Saber Vivir encuentren información y estrategias muy útiles para poder disfrutar de un verano sano, en compañía de toda la familia. Así es, y ese es el objetivo principal. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, tenemos a nuestro compañero Edgardo Pinel, está listo para ver qué nos tiene. Adelante, Edgardo.